hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega de más de su canal cryptonomy el vídeo de hoy voy a hacerlo muy corto pero es un vídeo en el que les sugiero revisar 5 cryptos que tienen un potencial de crecimiento enorme en este mes de abril y que los invito a que lo revisen minuciosamente con la información que les quiero compartir acá en este vídeo recuerden que en absoluto nada de la información que comparto en el canal de cryptonomy debe ser tomada como un consejo o recomendación de inversión no soy asesor financiero no soy asesor cripto la invitación es que ustedes mismos deben hacer sus propios análisis sus propias investigaciones y tomar la absoluta responsabilidad de la decisión que que hagan con sus inversiones y con sus activos una vez aclarado esto los invito a que entren en materia y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like activar la campana notificaciones y estas son las 5 cryptos de las cuales les quiero hablar no están escogidas en un orden específico simplemente dentro de los estudios que hago dentro de coinmarketcap he estado revisando las a fondo y tienen un potencial de crecimiento enorme y la invitación es yo lo que estoy haciendo es jodiendo las porque pueden hacer un 3 x 7 x entonces la información está dentro de cualquier concentrador de información tipo con marketcap coingeco coinpaprika coincheckup etcétera el primer la primera cripto de la que les quiero hablar se llama liquidity liquidity en ustedes pueden ver aquí el white paper pueden ver la página web los invito a que revisen esa información muy completa para saber de que se de que va a este este es un proyecto que nació en el 2021 si y es un liquidity pool o protocol mejor es un liquidity protocol que pues permite hacer préstamos y hacer operaciones dentro de una pool de estabilidad aquí ustedes van a ver toda la información porque es interesante este tipo de proyectos pues porque brindan oportunidades de de liquidez para los que quieren es o están buscando préstamos poder obtenerlos con las criptos que ustedes tengan de una manera segura a través de un smart contract aquí está toda la explicación entonces dejamos nuestro ethereum a un 0% de interés y podemos obtener préstamos hasta un 90% de la liquidez que dejemos en nuestro ethereum con 0% de interés entonces con esos préstamos podemos comprar casa, carro, hacer inversiones con 0% de interés y apalancado en nuestra reserva que tengamos de ethereum y apalancado en nuestra reserva que tengamos de ethereum eso es liquidy y entrando en materia revisando es un proyecto que tiene un market cap de 200 millones de dólares que está desde el 2021 en funcionamiento y que el comportamiento que le hemos visto en estos últimos días miren en la última semana el último es y si lo vemos hacia un año está tomando mucha fuerza y se está manteniendo sobre los 2 dólares miren que ya tiene un soporte muy fuerte en los 2 dólares si lo vemos durante todo su tiempo tuvo un máximo histórico de 48 dólares se dan cuenta que se puede hacer un 40X está en 2.2 dólares en este momento y es un proyecto que entra a suplir una necesidad muy grande del mercado lo que está pasando con la banca mundial le abre muchas oportunidades a este tipo de proyectos como Liquity porque está otorgando préstamos con 0% de interés mientras que la banca tradicional tiene la tasa de interés más alta de toda su historia porque como la reserva federal la FED ha subido los tipos de interés de una manera criminal en este momento nadie está tomando un crédito porque un interés de 2.5 o 3% quien lo paga nadie entonces este tipo de tecnologías basadas en blockchain entran a jugar un papel importantísimo en este tipo de escenarios en el que nos encontramos por lo tanto es un proyecto al que hay que prestarle mucha atención porque por su usabilidad por el servicio que ofrece va a tener un crecimiento exponencial el segundo en la lista que les quiero compartir se llama VAP su sigla es Vax aquí pueden ver su whitepaper y pueden ver su sitio web yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que lo puedan consultar y esta es la nueva forma de banca mundial que está empezando a cobrar mucha fuerza debido al escandaloso la escandalosa quiebra de la banca en diferentes lugares del mundo como ya lo hemos visto y lo hemos hablado aquí en el canal del Silicon Valley Bank del Signature Bank de lo que pasó con Credit Suisse lo que está pasando con el Detourge Bank la banca mundial es el esquema Ponzi más grande que existe y llegan soluciones como esta que es banca totalmente descentralizada imagínense en un banco descentralizado y estas son soluciones como la que ofrece VAP que van a permitir cambiar diametralmente la manera en que hemos conocido la banca tradicional y los servicios financieros entonces este tipo de tecnologías que entran a resolver los riesgos sistémicos de la banca normal es lo que hace que un proyecto como este tenga un potencial enorme de crecimiento ellos tienen estadísticas que les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes miren la gente ha perdido notoriamente la confianza en el sistema financiero a nivel mundial y esto es lo que hace que un proyecto como VAP funcione de una manera totalmente diferente es una app que usted puede descargar para su Android o su IOS dependiendo del país donde se encuentre esta es una compañía británica que tiene muy claro el escenario de la banca mundial y que va a permitir dentro de la misma app poder convertir nuestra moneda fiat a fondos de inversión cripto y hacer swaps de la medida en que vayamos necesitándolo uno a uno está aportada para 60 países usted simplemente descarga la app abre su cuenta yo les dejo un enlace en la descripción del video con la que pueden abrir esta cuenta y obtener unos beneficios por tener un enlace de referido de esta manera también apoyan al canal y este es el segundo proyecto entonces VAP en este momento se encuentra miren el precio que tiene VAP si si lo vemos en un día ha estado subiendo pero miremoslo como hago siempre una semana un mes tres meses un año miren este proyecto lo interesante ha tenido unos mínimos de 27 céntimos y está en 62 en este momento ya ha hecho un 3X pero ese no ha sido su máximo porque si lo vemos aquí tiene un máximo de 2937 céntimos entonces tiene una proyección de crecimiento de un 4X aproximadamente por eso es otro proyecto que me llama poderosamente la atención y ya está en mi lista de favoritos y los sigo revisando ah se me olvidaba donde podemos adquirir Liquity que eso es clave entonces en Binance ya pueden comprar Liquity en Coinbase, KuCoin, etc. donde podemos comprar VAP VAP se puede comprar en KuCoin, MexC y Cointiger ahora pasemos al tercer proyecto al cual catalogue dentro de este top 5 o estas 5 criptos que les sugiero revisar porque tienen un potencial de crecimiento enorme se llama Insure DeFi los seguros siguen siendo un pilar fundamental de la mesa de tres patas que debe sostener la economía de cualquier persona y cualquier país o gobierno recuerden que esos tres pilares de esa mesa de tres patas son ahorros, inversiones y seguros entonces este es uno de los primeros proyectos que he visto de seguros del tema DeFi o de la categoría DeFi con los cuales podemos proteger nuestras inversiones asegurar nuestras inversiones tomar pólizas que cubran nuestra liquidez de una manera u otra entonces aquí vemos el white paper de cómo podemos asegurar nuestros tokens cómo podemos tomar pólizas de seguros para proteger nuestras inversiones del mercado cripto ustedes aquí pueden descargar ese white list y de esta manera tener toda la información para que puedan asesorarse y ver cómo podemos empezar a protegernos de todos los factores de riesgo que hay recuerden que en un mercado de inversión el riesgo nunca se puede llevar a cero pero si se puede mitigar, se puede transferir se puede gestionar el riesgo y eso es lo que podemos hacer con un proyecto como Insure DeFi que nos ofrece esta posibilidad de tener pólizas o tomar pólizas de seguro para proteger nuestros portafolios de inversión este es uno de los proyectos que más me parece que tiene relevancia en este momento de crisis de quiebras, de desfalcos en el que nos encontramos y recuerden que estamos protegiendo no solo nuestro capital sino nuestro porvenir si usted es una persona que ya está entre los 40 los 50 o los 30 y los 50 pues debe estar pensando en un plan de jubilación o en un plan de retiro o en cómo dejar un sistema, un portafolio una inversión que le permita tener una vejez tranquila y digna y tener la posibilidad de apoyar a sus hijos ya sea en educación, en proyectos, en emprendimientos o lo que quieran hacer entonces esto es una forma de empezar a proyectarnos y tomar medidas para protegernos de lo que se viene que es bien complicado entonces cuando miramos a Insure DeFi en una línea de una semana vemos que ha tenido un movimiento significativo si empezamos a verlo en una semana ya se ve más lateralizado en un mes, vemos, empieza el crecimiento en tres meses, miren lo que ha crecido aquí tenemos mínimos de 1.68 millones de volumen de 24 horas con un price de 2.185 céntimos y en el total vemos que su precio máximo estuvo aquí en alrededor de 0.67 ese es un máximo histórico o sea 6.747 céntimos de dólar y en este momento se encuentra en en 710 o sea el crecimiento puede ser 1.000 x casi entonces cuando empezamos a analizar este tipo de proyectos que cobran una relevancia gigantesca en este momento y veamos que tiene un market cap de 189 millones 641 444 dólares si un un supply circulante de 26.790 millones de tokens y con un máximo o total supply de 88 mil millones entonces estamos fácilmente en una tercera en una cuarta parte del total del total supply y está un precio muy favorable este tipo de inversiones yo las hago pensando en mediano y largo plazo esto no es para sacar un 10x en una semana entonces por favor contextualice esta información porque no es para eso esto es para mediano y largo plazo mediano y largo plazo es entre 2 y 5 años imagínese usted comprar a este precio y que mínimo vuelva a su máximo histórico ahí usted ve que le puede sacar un enorme potencial y vamos con la penúltima cripto que se llama hunters dream sus siglas cow y aquí vamos a poder ver el sitio web esto de que se trata es la descentralización de social media para que ustedes lo entiendan fácil fácil es un twitter descentralizado nunca va a haber censura nunca va a haber prohibición usted va a poder manifestarse anónimamente y libremente en esta red social es así de siempre para que ustedes lo vean ustedes aquí van a ver la launch test este es uno de los proyectos que pues todavía está en fase de construcción donde se puede adquirir se puede adquirir se puede adquirir en uniswap en wobi en balancer y los el resto lo que ven aquí beat true hobbit donde se puede adquirir insurance no lo no lo mencioné insurance se puede adquirir en uniswap pancake swap quick swap y trader joe ya les explico porque es tan importante trader joe y bueno esto es lo que permite que caos sea un proyecto muy interesante porque la censura es algo a lo que tenemos que huir porque eso no permite construir comunidad permite la manipulación de la información la segmentación y la exclusión de la verdad para una comunidad entonces este es un proyecto al que hay que prestarle mucha atención porque también ofrece una alternativa de de futuro y de usabilidad entonces aquí vemos que en un día este es su comportamiento vamos a verlo en una semana en un mes miren cómo se ha ido incrementando en los últimos tres meses su precio y en el año ahora pongámoslo en el total del tiempo aquí tuvo un máximo histórico el máximo histórico fue de mil quinientos cuarenta y cuatro céntimos y en este momento se encuentran ochocientos setenta y ocho puede hacer un 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 por dos equis fácilmente y hasta más no donde se puede adquirir eh caos aquí vamos a ver los mercados estos son uniswap wobi balancer max vick vick x vick vick true max hobbit hotbit cointiger ahí hay mucho de donde elegir entonces ese es el cuarto y el último pero para mí es uno de los más importantes es que así como hemos hablado aquí de los exchanges centralizados si hablamos de los exchanges descentralizados hay uno que viene cobrando muchísima fuerza y empujando muy fuerte que es este trader joe está en el puesto 15 y es justo del que les quiero hablar trader joe es un exchange descentralizado que se encuentra en la blockchain de de avalanche pero eh ya tiene también conexiones con arbitrum y con binance smart chain ya ustedes lo pueden utilizar con sus wallets usando las redes de arbitrum y la binance smart chain este es un exchange que viene creciendo con una fuerza y con una una usabilidad gigantesca por los servicios que ofrece por el valor agregado que es correr sobre la la red de avalanche una de las blockchains de tercera generación más seguras más estables más rápidas y vemos que tiene un capital una capitalización de mercado de ciento noventa y seis millones de dólares si un máximo supply eh de quinientos millones de tokens de los cuales hay en circulación trescientos treinta y seis millones cuatrocientos treinta y seis mil entonces tiene una oportunidad de crecimiento enorme si ustedes miren este exchange descentralizado permite eh tener hacer trade de tokens proveer liquidez tener la la far para que ustedes puedan cosechar cultivar no sembrar cosechar y cultivar sus tokens pueden tener préstamos eh hacer trade con sus nfts y hacer stake entonces este es un exchange que viene tomando una relevancia importantísima en los decks por todo lo que pasó con con ftx y con los otros exchanges que el año pasado se quebraron y dieron muestras que la centralización para nada es segura entonces proyectos de exchanges descentralizados que voy a sacar un video muy pronto en el canal de los decks eh me ha tomado tiempo porque no hay mucha literatura hay que buscar prácticamente desde cero todo porque los listados que uno encuentra en los en los exchanges básicamente están enfocados es en futuros y pues ese es un plano que a mí personalmente no me interesa me interesa buscar exchanges descentralizados que ofrezcan lo mismo que un exchange centralizado y aún mejor que es la descentralización entonces ya les estaré mostrando ese video para que ustedes lo 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 puedan consultar y acceder a esta información si vemos en la línea de tiempo Trader Joe es quizás uno de los proyectos que más rentabilidad está dando miren de 0.19 está en este momento en 0.58 y miren en la corrida de lo que va de su proyecto tuvo un máximo histórico aquí de 4 dólares con 53 centavos eso es un crecimiento de 9x 9 por 5, 45 más o menos 9x entonces este tipo de inversiones son las que yo les digo que yo personalmente estoy haciendo en mediano y largo plazo porque este es un exchange bastante funcional totalmente descentralizado que en este momento está empezando a ganar relevancia miren lo que ha subido en el último año en el último mes del 16 de marzo del 2023 estaba en 0.15 y son 3x miren 3x entonces con esta información es lo que les quería compartir estos 5 proyectos o no proyectos sino estas 5 criptos para mí son perlas o son gemas que hay que mantener en nuestro radar porque pueden hacer muy fácilmente 9x como en el caso de Trader Joe a su máximo histórico y permitirnos hacer nuestro un hold de mediano y largo plazo para que sean muy rentables a todos ustedes muchas gracias por por seguir el canal por seguir apoyándolo compartiéndolo a todos los suscriptores que recomiendan este tipo de contenido les doy las gracias es la única forma de hacer crecer el canal recuerden que el algoritmo de YouTube no comparte información cripto ellos están en contra de esto y pues pertenecen al establecimiento y obvio no les va a convenir presentar alternativas a la banca tradicional entonces recuerden que la forma de crecer un canal como este es un voz a voz recomendárselo a sus amigos, a sus familiares, a sus enemigos, a todo el mundo porque contenido como este es lo que nos va a permitir liberarnos y poder salir del status quo y de la manipulación que hacen los gobiernos a través de todo el tema financiero nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias!